No te he podido olvidar La situación sigue igual Es algo extraño Tratar de continuar Si tú no estás La vida perdió color Es mentira que sin ti yo estoy mejor Te amo igual lo más que bien ¿Por qué no quieres volver? Si yo ya te perdoné Te sigo amando, es así Ni un momento lo dudé El tiempo me convirtió En un adicto de tu amor Vuelve conmigo por favor Y no me queda otra cosa Que aceptarlo como es bien o mal La vida siempre fue hermosa Pero ya no lo es si no estás Quisiera verte otra vez ¿Por qué no quieres volver? Si yo ya te perdoné Te sigo amando, es así Ni un momento lo dudé El tiempo me convirtió En un adicto de tu amor Vuelve conmigo por favor Y no me queda otra cosa Y no me queda otra cosa Que aceptarlo como es bien o mal La vida siempre fue hermosa Pero ya no lo es si no estás Quisiera verte otra vez Hieeen 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 Oye Me quedo un mar en la calle Me duro el piscólogo Trito Verlain Tú sabes No te he podido olvidar La situación sigue igual La vida no tiene sentido Desde que no estás aquí No te he podido olvidar La situación sigue igual Dicen que los hombres no lloran Y yo lloré por ti Regresa mami que la vida ya no es la misma Te pienso en silencio Extrañando tu caricia Sintiendo una gran decepción Llorando en mi cuarto Perdiendo el control Recuerdo cuando hacíamos el amor Es mentira que sin ti Yo estoy mejor Ven mami y sana mi corazón Que esto es blanco y negro Ven a darle color Dile Oye maeto Silvano Estacio Pulito Oye mi amor De verdad te extraño tanto Como vuelve Don Dari Kikin 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 Oye ma只是